Esta vida se daña, se daña en la caña, a ver más sus sabores, que se me enamorará. La vida es a mi tumbia, esta vida es a mi mundo que cada vez más, por eso tu vida es tan linda de pata. Por eso tu vida es tan linda de pata, por eso tu vida es tan linda de pata. ¿Quieres también tu vida? Cuidado, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, ¿qué hacen, Coyon? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!